La 17ª edición del ciclo de Encuentros Literarios, escritores en su tinta. Una de las grandes citas con las letras en Molina de Segura, que como de costumbre nos ofrece un total de cinco encuentros con autores y autoras en la Biblioteca Municipal Salvador García Aguilar. Este año el ciclo comenzará el próximo 28 de febrero con la madrileña Marta Robles y proseguirá el 8 de marzo con la manchega Clara Sánchez. El 18 de abril la cita será con el extremeño Jesús Carrasco y tres días después con el castellonense Eloy Moreno, que mantendrá un encuentro con alumnado de los centros educativos de secundaria del municipio. La última cita la tendremos el 4 de mayo con la ragonesa Cristina Fallarás. Tres escritoras y dos escritores de primer nivel que vendrán a Molina de Segura a compartir sus experiencias y reflexiones sobre el mundo de la literatura. Me acompaña para presentarle esta edición de Escritores en su tinta la coordinadora del ciclo y periodista Lola Gracia. A quien cedo la palabra. Pues buenos días. La verdad que este año ha sido muy complicado cerrar el ciclo porque ya con 17 años de escritores en su tinta todo el mundo ha pasado por aquí y es complicado encontrar nuevas voces. Es complicado y no es complicado porque realmente la riqueza literaria de nuestro país yo diría que es inagotable. Siempre surgen nuevos talentos, nuevas figuras y creo que todos los que vienen este año tienen un gran nivel. Marta Robles tiene 16 libros publicados. Siempre intenta compaginar la ficción con lo más periodístico y en este caso viene a hablar de las grandes historias de amor de todos los tiempos. Hace semblancias biográficas muy interesantes. Es un ensayo muy interesante titulado Lo que la primavera hace con los cerezos. Es un título muy largo que no consigo aprenderme de memoria. Y es maravillosa escribiendo novela negra. Creo que a mí me sorprendió. De hecho, cuando la leí por primera vez, La chica que no supiste amar o A 5 centímetros de tu boca, por cierto, tiene premios. También tiene un premio con Estatos Novelas, premio Castellón de Novela del Mediterráneo. También tiene un premio por Lucía de los Espejos, el premio Fernando Lara de Novela. Y realmente yo creo que aparte de verla en televisión, porque hay gente muy televisiva y es gente que supuestamente se lanzan a escribir porque ya son famosos. Yo creo que en el caso de Marta no ha sido así. Ella siempre ha escrito, siempre ha tenido una gran capacidad de narrar de forma periodística. Pero en escrito y además, de hecho, ya empezó en los medios escritos. La siguiente, Clara Sánchez, tiene 15 novelas. Últimas Noticias del Paraíso obtuvo el premio Alfaguara. También tiene el premio Mandarache, que es de aquí de nuestra tierra. El premio de los libreros de Bilbao. Es una autora sorprendente, porque nadie diría que Clara Sánchez ha vendido dos millones de libros y los ha vendido. Y sus novelas están traducidas a más de 20 países. También es premio Planeta con el cielo ha vuelto. Además, me estoy leyendo su última novela, que me la he devorado. Bueno, me parece súper interesante. Últimos días en el paraíso creo que se titula. Porque me cuesta mucho prenderme los títulos de ya la memoria me va fallando seguramente. Muy interesante y destapa un mundo, el mundo de las jequesas, de los jeques árabes que vienen a Marbella y el mundo de las mujeres dentro de ese clima de opresión en el que viven a pesar de las riquezas. Jesús Carrasco es el autor muy conocido por Intemperie, una novela que ha sido llevada al cine por Benito Zambrano. Podríamos decir de él que es su relación con la tierra, el hombre y la tierra. Había un programa que se titulaba así, pues el caso de Jesús Carrasco es así. Siempre describe su tierra, Badajoz, el mundo rural, el mundo de la pobreza extrema en determinados casos. Y su última novela se titula Llevame a casa, que es de la que hablaremos en Escrituras en su Tinta. Bueno, y de todas. El hoy me orino, bueno, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es quizá el más conocido de todos ellos. Es un fenómeno editorial porque empezó autopublicándose con aquel libro titulado El bolígrafo de Gel Verde. Y la verdad que, bueno, está subiendo como la espuma, sobre todo en literatura juvenil. Va a hablarnos de su novela Invisible, que creo que es la que han elegido los institutos de aquí de Molina de Segura para leer, porque este es un autor que nos pidieron ellos, los institutos, que desde hace años, desde hace por lo menos 13 años o así, siempre un escritor en su tinta es a demanda de ellos y se hace solamente y exclusivamente para ellos. En este caso, Invisible va del bullying, igual que diferente, otra de sus novelas. Y por último, tenemos a una auténtica defensora de los derechos de la mujer, que lo hace a través de su literatura y su activismo permanente y activo a través de las redes sociales. Me estoy refiriendo a Cristina Fallarás. Cristina Fallarás es una periodista también y escritora. Además, también ha cultivado el género negro. Es curioso que a las periodistas nos da por el género negro. No sé por qué será. Tuvo el premio James, muy importante, de novela negra por las niñas perdidas en la Semana Negra de Gijón. Y, bueno, su mirada siempre está centrada en los derechos de las mujeres o en la falta de derechos, más bien. También tiene diferentes premios y galardones por su actividad feminista como periodista y como escritora, como el premio de las buenas prácticas de comunicación no sexista. Y, nada, si tienen alguna pregunta o pues... Yo tengo la palabra. Vale. Muchas gracias, Lola. Un año más volvemos a acoger en Molina de Segura un encuentro literario con autores y autoras que han sabido cautivar a lectores de todo el mundo. Sus obras, fruto de su más fértil imaginación y creatividad, se han hecho merecedoras del reconocimiento de la crítica más exigente y el aprecio del gran público. Edición tras edición, escritores en su tinta, se ha convertido en el foro perfecto para compartir experiencias literarias, conocer los procesos creativos que siguen los autores y, sobre todo, reflexionar sobre los diferentes motivos que le llevan a escribir. Molina de Segura puede presumir de contar con gentes de una gran creatividad y con un altísimo número de hábidos lectores. Bonanza literaria que no es una rafa de viento pasajero, sino una brisa constante que crece y que se renueva día a día, mes a mes y, sobre todo, año a año. Escritores en su tinta nos ofrece este año una magnífica oportunidad para conocer de cerca a Marta Robles, Clara Sánchez, Jesús Carrasco, Luis Moreno y Cristina Fallarás. Autores y autoras de los que aprender, con los que intercambiar ideas y, sobre todo, compartir la pasión por los libros. Este ciclo sigue siendo un claro reflejo de nuestro compromiso con la creación literaria, el fomento de los libros y la defensa de los valores positivos que proporciona la lectura, basados en la solidaridad, la diversidad, la tolerancia y la justicia. Leer es algo más que un placer. Es también una de las herramientas más útiles para conocernos a nosotros mismos y a la sociedad en la que vivimos. En el diseño de escritores en su tinta, como en cada edición, ha tenido mucho que ver Lola Gracia, su coordinadora y también el magnífico equipo humano de la Consejería de Agricultura, detrás de la cual está siempre nuestra concejala Soledad Nortes, que hoy, por su motivo de salud, todavía no nos puede acompañar, pero que ya verá que muy pronto estará con nosotros. Gracias y enhorabuena por ofrecernos una programación de encuentros literarios a la altura de una ciudad como Molina de Segura, abierta a la cultura en general y a las letras en particular. Concluyo invitando a la ciudadanía molinense a que vuelva a ser parte esencial de este ciclo y acuda a los cinco encuentros que se celebrarán en el mejor lugar posible, la Biblioteca Salvador García Aguilar. Muchas gracias y gracias a disposición de los medios para cualquier tipo de pregunta o cuestión, tanto para mí como para Lola.